Un mes más y muchos videos nuevos, así como muchos comentarios que contestar. Y lo vamos a hacer con hiper velocidad. Rubén Macay dice, estuvo acá en el video pero muy vulgar, obviamente nosotros decimos pero es cosa manejando o cuando morboseamos una pelada. La vaina es que YouTube es un canal público, baja las revoluciones de contenido, la voz de la pelada para el acorde al video, aunque estuvo una huevada, ya lo hacían hace años atrás en nivel directo, pero todo post y sigue con los retos que están muy bacanes, en saludos y éxitos, podata, haz más coberturas en eventos de marcha o en las convenciones de comis, que también lo vamos a hacer. Cristian Lamota nos dice, Felipe solo paso para saludarte, la verdad todos tus videos son increíbles, no me gusta, perdeme ninguno, eres el mejor YouTuber que he visto en el Ecuador y ese es esto de nobleza, mis respetos, espero que pronto hagas un video de estos en la Universidad Católica, en la Facultad de Economía, estaría gustoso de conocerte, también voy a ir por allá, voy a ir por allá, espérame, espérame, que voy a perder. Farandulero Luis nos dice, ah, siempre lo he dicho en todos lados, eres el mejor YouTuber del Ecuador, pese a la quien le duele, pese a la quien le duele, saludos Felipe, me gustan tus videos, siempre me hacen reír, ah, 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 tú siempre me haces reír, Susi, ah, 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 ríete. ¿Qué? Ecuador TV Media dice, te creía loco de remate, pero al final del video me di cuenta que me equivoqué, excelente material, así que pilas loco, comparte para que veas que no solo hago comedia. O Ever González nos dice, fue excelente el video, eres lo máximo, ah, ah, la canción dice polla, te reto a que lo hagas con el mismo pollo, pero con tu polla, ah, ah, espera, hazlo, pero no lo hagas público, ok, ese sería tipo hardcore fetichista, no le éxito, si fueras mujer estaríamos hablando, pero no lo voy a hacer porque yo le doy al necaxa. Y eso ha sido todo por hoy, para este mes voy a subir harto video bacán para que lo comenten, lo compartan, se suscriban, le den like y gracias a todos los que le han dado like a mi fanpage que ha subido en bomba, gracias también a todos los que me copian, ¡Chao! Y ese ha sido todo el video por hoy, si no.